Bueno, Armando Wilson está en tribunales ya, lo han traído para acá. Sí, está en minutos, está acá en el edificio, lo vamos a recibir de declaración de imputado y después que terminemos con la declaración de imputado lo vamos a formalizar. Así que imagino que ahora debe estar hablando con su defensor, que en principio es el defensor oficial, el doctor Caram, y después vamos a hacer la audiencia de formalización. ¿Cuál es la carácter? Por ahora, tentativa de homicidio. El hecho estaría encuadrado en una tentativa de femicidio. Bien, esa es la carátula que va a quedar ahora, la acusación que van a hacer ustedes. Lo que venimos, vamos a sostener ahora en la formalización y de ahí también derivará alguna prueba que vamos a solicitar que requiera la autorización del juez, algunos testimonios que tenemos que tomar como prueba adiccional y la presión preventiva que también seguramente vamos a solicitar. ¿Cuánto pesa en la causa que sea reincidente? ¿Por qué ella cumplió la pena anterior? Nosotros a la hora de, digamos, en la investigación nada. A la hora de solicitar pena, tenemos que tener en cuenta las condiciones personales de la persona que tenemos o que pretendemos que sea condenada. Y en las condiciones personales tenemos que evaluar los antecedentes penales que uno pueda tener. Y eventualmente cuando los antecedentes son similares, esos antecedentes tienen que tener mal en cuenta como una cuestión de la falta de internalización de la conducta que se debe llevar adelante, que no lo hizo durante el periodo de pena, estos nueve años y medio, que estuvo condenado por un delito exactamente igual a este. Así que seguramente lo van a tener en cuenta a la hora de solicitar pena y los jueces a la hora de condenar. Pero no hay que perder nunca de vista que una persona sometida al proceso es condenada por el hecho que se lo está investigando, no por su vida anterior. Claro, por eso se preguntaba. Entonces, tiene incidencia, pero no es la determinante a la hora de pedir una pena. La determinante a la hora de pedir pena es la extensión del daño provocado, las condiciones del imputado, las motivaciones que lo llevaron a delinquir, en cualquiera de los delitos estoy hablando, ¿no? Sí, hay algunas otras razones que son agravantes en el término de la escala penal. Cuando vos elegís entre 8 y 25, porque te quedás en 8, porque te vas a 20, tiene que ver con estas circunstancias, los modos de vida de la persona y obviamente los antecedentes. Pero son una cosa más que se tiene que evaluar, que no es determinante, porque si no, muchas veces caes en castigar a una persona en este hecho por el hecho que ella tuvo antes y en realidad lo que estás haciendo es castigar dos veces por el mismo hecho de la persona. La castigaste antes y la volvés a castigar por el anterior en el nuevo. Entonces hay que tener, hay que observar bien esa situación y los jueces tienen más que en claro que esas cosas no se pueden hacer. ¿Y quién es el juez que entiende la causa? Ahora Gilardengui, el juicio eventualmente se verá cuando llegue a la instancia, ¿no? Si será un tribunal, ¿cuáles son los que le integran? Ahora, mientras tanto, la mujer continúa internada en sala común y el policía en terapia intensiva. La mujer ya está fuera de peligro y ya se le recibió testimonio por las dificultades propias de las lesiones que tiene, obviamente no. Y el joven policía pregno está en una situación mucho más grave por los golpes que recibió. Aspiramos a que su situación mejore y esté fuera de peligro, pero por lo pronto está en terapia con una situación complicada por las lesiones. ¿Qué lesión tiene? Las lesiones son todas en la zona del cuello y del cráneo como consecuencia del golpe que tuvo en esta de la persecución, haberse caído y golpeado contra un vierro. Muchas gracias. 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 Gracias.